Hace tiempo que los vecinos vienen denunciando estafas, pero en estas últimas semanas de aislamiento se acrecentaron. Los llamados son realizados desde otras provincias y en la mayoría de los casos utilizan datos personales públicos. El objetivo de los estafadores es llevar a la víctima a un cajero automático que ingrese un PIN para poder ellos tener acceso a la cuenta bancaria y así poder extraer dinero o pedir un préstamo a nombre del titular de la tarjeta utilizada. En los últimos días, uno de los argumentos utilizados fue el pago del ingreso familiar de emergencia. Ya que se ha determinado el decreto nacional 310, la incualitativa que respalda a los pensionados jubilados a trabajar desde aquí, desocupados y monotributistas, le corresponde recibir del bono contributivo de emergencia. Bien, no sé si usted se imagina, tanto por los canales informáticos o la sintonía de las radios. Sí, me había anotado para recibir el bono. Ah, perfecto. Usted se ha anotado a través del sitio web de la página de ACES, ¿verdad? Correcto, sí. ¿El número que quedó anotado a través del sitio web sería el número que me estoy comunicando con terminación 0813? Sí. Perfecto. Por eso es que me estoy comunicando, ya que están saturados los trámites ya por el correo argentino, lo que es por la página web de nuestra asesoría. Bien. Te informo que te ha salido favorable recibir el bono contributivo en el día de la fecha. ¿Y qué tendré a casar? Bien, esto lo estaría recibiendo a través de una caja de ahorro que mantengas, que por una medida de seguridad no se solicita datos privados. Se va a rentar una clave bancaria única otorgada por la presidencia actual para que usted manualmente lo pueda ingresar mediante los sistemas de casado automático. ¿Y cómo? ¿Y si yo no tengo cuenta? Obviamente que acá se te brinda la flexibilidad de que usted pueda autorizar y siempre y cuando sea alguien de confianza, de su entorno familiar o alguien allegado a su familia. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Tengo que...? O sea, ¿voy al cajero? ¿Ya lo tengo depositado? No, obviamente que cada vez que usted tenga el servicio automático se te va a brindar la clave. Usted ingresa hasta la clave personal de la tarjeta en silencio porque no estamos autorizados solicitar datos. Eso es algo privado entre el titular y el banco. Por eso es que no tenemos la solicitación. Y que en nuestra jornada laboral base y condiciones otorgadas por la presidencia. Bien, se te va a brindar la clave para que usted la pueda ingresar dentro del sistema bancario y después en una medida te recae el saldo de los 10.000 pesos. Con distintos engaños buscan obtener números de cuenta y contraseñas, como también manipular a sus eventuales víctimas para que realicen pagos y transferencias por supuestos beneficios, premios o donaciones. Lo cierto es que no hay que dar ningún tipo de dato bancario, ni por teléfono. En ocasiones también los engaños vienen a través de correos electrónicos que se reciben. Lo que buscan es que cuando se recibe el correo electrónico la persona cree que es una comunicación del banco, por ejemplo. O alguna promoción de algún comercio con buenos descuentos entonces le piden que ingrese al sitio. Entonces el mismo correo electrónico aparece escrito una dirección, un enlace, se llama un link. Entonces cuando uno cliquea en ese momento es cuando le está abriendo la puerta, por decirlo de alguna manera, al delincuente para que ingrese por la conexión de internet, porque estamos conectados, e ingrese a la computadora y pueda acceder a información o que queden grabados los datos de las contraseñas cuando hace operaciones por home banking. Ninguna institución bancaria ni organismo público llama a nadie para hacer trámites, por lo que nadie va a solicitar datos de la cuenta bancaria a través del teléfono. Ante situaciones irregulares siempre es positivo aplicar estas recomendaciones. No brindes datos personales ni bancarios. No aceptes ningún beneficio en el que te soliciten ir a un cajero automático o revelar otros datos bancarios. No ingresar a links engañosos ni responder mails con datos personales. No realices operaciones en cajeros automáticos si está siendo guiado telefónico presencialmente por desconocidos ni generes transferencias bancarias. En caso de realizar denuncias pueden hacerlo en Río Negro a través de la página www.defensadelconsumidor.rionegro.gov.ar o en Neuquén al teléfono 0800 222 2667.